Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y hoy tengo que presentaros una herramienta nueva es un software nuevo que se llama EngiaBot Hace días me estuvieron preguntando muchos de vosotros a través del grupo de Facebook e incluso aquí en algunos comentarios de YouTube, si se podían subir imágenes con un link a Facebook. Por desgracia no se podía hasta hace unos 2 o 3 días pero con este nuevo software sí, ya se puede ya podéis coger vuestras imágenes y ponerles un link y publicarlas en vuestras páginas de fans o en vuestros perfiles de Facebook. No aplica todavía para grupos, sin embargo si tú pones una imagen en tu perfil o en tu página de fans y luego la compartes en grupos, ese link permanece Bueno, vamos a entrar en materia EngiaBot, EngiaBot o Engagbot como le queréis llamar es un software que nos va a permitir poner enlaces en nuestras imágenes eso es lo más relevante para mí como marketer puede hacer más cosas un montón de cosas ahora os las voy a comentar esta es la página de ventas dice que está 100% automatizado para hacer imágenes visual quotes, image maker las citas, citas con imágenes detrás efectivamente lo hace ojo, la automatización vale únicamente para quotes o para citas en inglés no vale para español porque las citas las tienen en inglés sin embargo, sí que nos va a dejar crear nuestras propias citas y poner lo que nosotros queramos poner en español la automatización es sólo para língua luego viene un click broadcasting Amazon Distribution System es correcto, vale para todos Motion Attacks and Ridiculous está bien, hay atracción que convierte visitores en compradores bueno, esto ya sabemos que sí y no Free Organic SEO and Viral Traffic puede ser y viene el Custom Driver New Freely Sales System sí, es un sistema que nos va a permitir poner y atraer tráfico a nuestros sitios web pero no es tan automático como ellos dicen fijaros que la oferta especial acaba en unas horas como esto tiene cookies cuando vosotros le deis click al enlace que os voy a poner aquí abajo volverá a arrancar el contador son ocho horas las que deja para este lanzamiento vale es muy sencillo activamos el Customer Driving dice el Work Campaign y hacemos nuestras campañas automatizamos las imágenes y ya está eso es todo vale lo que dice la gente tantos millones ya sabéis mirad, estas son el tipo de imágenes pero estas imágenes tú las tienes solamente cuando haces el Upsell en la básica no son tan bonitas en el Upsell sí eso es una de las cosas también que tienes que tomar en cuenta ¿por qué lo estoy recomendando yo? ¿y por qué lo compré yo? porque podemos poner enlaces en las imágenes esto es lo que a mí me importa más de este software todo lo demás sí está muy bien si tienes público ángulo pues genial porque todo está automatizado para el inglés pero si tu público no es ángulo pues vas a tener que hacerlas tú solito y luego programarlas tú solito pero ya vas a tener el enlace que eso es interesante bueno, ahí está lo que hacen esto, insisto es para el Upsell no es en la parte básica ves, aquí está bla, 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 bla súper rápido muchas cosas alto de bla, bla, bla todo esto está muy bien para la página de ventas mirad estas son básicas también ahí está en segundos 0 graphic habilidades de diseño gráfico es correcto ¿vale? ahí está es súper fácil de usar ahora os voy a a entrar aquí empezar una campaña con el code creator que es este lo ponemos set post automation porque nos lo puede poner en las redes que nosotros manejamos estas no es multi profile ojo hay que estar atentos con ese tema ahora el lanzamiento sí pero en cuanto acabe el lanzamiento ya no va a ser multi profile para la versión básica ahí están veis estas esto es lo que hace realmente esta es la realidad esta no es la realidad es esta esta parte solo está para el upsell ahí está ahora os lo voy a mostrar por dentro porque yo ya insisto lo compré y lo he probado para poder presentarnos y que realmente haga lo que dice que hace sí que lo hace pero no tan bellamente como está aquí si no compras el upsell si compras el upsell sí que es súper bonito es súper bien pero si no pues no vale bueno esta es la página de ventas que nos va a decir un montón de cosas mirar tiene también para hacer con vídeo veis ahí está con vídeo ahora os lo voy a mostrar tiene para hacer esto el lanzamiento luego lo va a quitar los efectos estos son los fast actions el creador de imágenes los filtros especiales y un un entrenamiento que tiene vale ahí está el coste el coste es de 27 dólares durante la semana de lanzamiento nada más luego va a subir vale veis aquí están las imágenes ahí está 27 bueno vamos a verlo por dentro esa es la carta de presentación esta es la zona de training es muy completo el training os lo voy a mostrar desde arriba la zona de miembros aquí nos dice cómo empezar a trabajar con nuestra dashboard este es el dashboard completo todos imágenes vídeo trivia y quiz porque estas son upsells trivia y quiz son upsells este es el nivel comercial que te puede dejar hacer un montón de cosas luego vienen los settings básicos como veis ya me los he revisado todos cómo conectar las cuentas sociales una cosa que me gustó muchísimo de Engabot es que no tienes que hacer una app para poder conectar tus cuentas sociales simplemente le das clic al botón de conectar y ya está es todo tiene cuatro redes sociales que son twitter facebook youtube y linkedin nada más no tiene instagram ni nada pero es súper fácil súper fácil no hay que hacer aplicaciones es todo desde la nube entonces súper bien si no tienes habilidades con la creación de aplicaciones súper bien luego podemos adicionar y manejar profiles es decir yo aquí tengo una cuenta pero puedo hacer más porque cada cuenta solo me permite un perfil es decir un facebook un twitter un youtube y un linkedin si yo quiero poner cuatro fanpage tengo que hacer cuatro perfiles vale esto es para todas las versiones luego viene el dashboard como se puede gestionar el dashboard como se hace el diseño para social media y luego vienen los upgrades si queremos link a los diseños ojo no os asustéis link quiere decir que me los va a guardar mis diseños en la nube vale si no los queréis en la nube pues y aunque los queráis si no tenéis el upgrade no lo va a hacer los va a tener ahí y los vais a poder compartir pero no los va a guardar en la nube para que vosotros podáis mostrarlos a otras personas el engaging image quotes si que lo podéis usar en la versión básica crear tus propias imágenes o vídeos solo es en la versión del upgrade esto no es tan cierto porque si que podemos hacerlo ahora en la versión light con el lanzamiento pero bueno lo ponen para la versión light digo la del upgrade y también como usar las características en la versión upgrade crear quotes con vídeo en el upgrade vídeos para tus propias citas en el upgrade como crear quizzes interactivos esto si que me gustó bastante los quizzes interactivos son para ponerlos en facebook o en linkedin y está bastante bastante bien pero también es solamente una versión upgrade y las trivias también son para la versión upgrade están bastante bien esas dos características como las estadísticas también solamente están para las versiones de upgrade ¿vale? excepto para ahora el lanzamiento que si que te deja tener más cosas team members también para la versión upgrade o las versiones de agencia y luego aquí spin múltiples versiones un diseño con muchísimas quotes o con muchísimas trivias o lo que sea solamente para la versión de agencia los ejemplos para las versiones de agencia porfolio para la versión de agencia y ya está son todos los vídeos que nos ponen en los tutoriales está bastante bien son súper increíblemente fáciles de seguir así que no te vas a perder para nada y esta es ya la zona de miembros como veis aquí estoy yo intentaré darle un blur para que no me veáis el usuario pero bueno es esta yo he hecho estas de prueba para que para revisar que todo funcione perfectamente bien y si funciona bien aquí os pone todos yo le doy click en image me pone solo lo que tengo de imágenes que doy en vídeo me pone solo los que tengo en vídeo esta versión que os estoy mostrando es la versión light la versión más básica vale entonces sí que merece la pena si vosotros queréis hacer imagen o vídeo simplemente le dais aquí o aquí y os dejará vienen los settings esto es muy muy importante le dais click en settings vienen los settings personales para cambiar los datos no lo voy a poner vienen los perfiles my profiles le damos click a mis perfiles y aquí os deja crear los perfiles veis aquí está mi perfil principal con el que compré y luego el marketing CPA para yo poner otros perfiles le doy click a crear me va a dejar crear otro perfil el nombre y una descripción es solo para mí esto no digo para vosotros pues no lo ve nadie lo voy a volver voy a dejar los dos podéis removerlo cuando queráis o editarlo y solo podéis trabajar de uno en uno este está activo este no si le doy click se activa ese fácil es muy 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 sencillo me vuelvo a los settings y luego dice social media le doy click en social media y aquí es donde yo voy a conectar mis cuentas fácil cuando le deis click simplemente os va a aparecer un pop up diciéndole ¿le das permiso a Engabó de gestionar tu cuenta y publicar a tu nombre? sí le decís que sí lo mismo para acá y lo mismo para acá y lo mismo para acá no hay ningún problema así que simplemente le das click no tenéis que crear ninguna aplicación ni nada ¿vale? sencillo y luego viene el My Team si tenéis un equipo pues os va a dejar y si no pues no os va a dejar ¿vale? voy al dashboard y aquí están los upgrades si le dais click os va a dar los upgrades disponibles si yo le voy a dar click a imagen simplemente para que veáis cómo funciona Image y en Image me va a decir qué quieres hacer qué categoría puedo subir mi logotipo pero no mi imagen las imágenes aquí no me deja esto es para hacerlo todo en automático yo le voy a poner por ejemplo a ver Fitness porque no he hecho ninguna en Tags tenéis que poner los Tags por ejemplo Fit y ya pone Fit Fitness 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 y Diet Diet ¿vale? ¿cuántas quotes? ¿cuántas citas? dos citas fuente ¿qué tipo de fuente quieres? vamos a decirle que sea una aleatoria McLaren regular esta ¿qué posición de tu quote? random top middle o bottom vamos a poner que lo ponga en el button y ya le damos a crear campaña crear campaign ya está la ha creado así de rápido es muy muy sencillo ¿veis? generando el media ya está luego esto ya lo cierro y aquí me aparece ¿veis? ya está aquí si le doy click a view click ahí está I feel about airplanes and why I feel about diets it seems to me they are wonderful things for other people es divertida ¿vale? luego aquí hay otra esto es para que yo las vea todas ¿vale? aquí como solo le pedí una pues solo una y lo cierro ¿qué puedo hacer con la imagen que ya creé? descargarla eliminarla verla compartirla ojo esto es lo más importante y el link es la url para que yo pueda mostrárselas a otras personas solo lo tenéis ahora en lanzamiento luego va a ser solamente una versión pro si yo le doy a post le voy a dar click y me va a decir ¿dónde la quieres postear? en twitter en facebook en linkedin o en youtube puedo poner el mensaje esta es mi opinión de las dietas y voy a poner aquí una sonrisita podéis poner un emoji pero ahora no voy a copiar ninguno y ojo un link yo puedo poner aquí el link para mi página de afiliados para mi página web para mi landing page para lo que yo quiera ¿vale? por ejemplo vamos a mandarla a google.com a google es mi seguro vamos a enviarlo a otro por ejemplo a ministra privada a ver no los voy a mandar a mi página de imágenes recuerda que yo vendo imágenes virales así que de imágenes virales y la puedo poner ahora o después si le doy click a schedule me va a decir cuando la quieres poner y lo puedo poner yo el día y la hora que quiera por ejemplo si le quiero poner hoy pues y luego le doy al relojito a las 12 ya está a m ya está eso es todo si le doy a post me lo pondrá aquí o también puedo darle ahora mismo y si le doy post me lo pondrá ahora mismo no lo va a postear porque yo aún no he enlazado las cuentas pero lo hace ¿vale? doy post tienes que checar alguna red social vamos a poner y me va a decir que me logué y tal veis aquí ya está ¿vale? pero es muy sencillo y sobre todo podéis poner un enlace a una imagen que vosotros creéis con los vídeos sucede exactamente lo mismo ¿veis? lo mismo lo que sea le ponemos si hay un music track o no el tags el número de quote la posición ¿vale? lo mismo es exactamente lo mismo yo aquí tengo una para que le veamos ¿veis? ahí está nobody wants you to stop obviously because you are money maker machine bla 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 ¿vale? yo tengo este otro ¿veis? estas son las imágenes que tiene y esta que es horrible a mí no me gusta para nada pero bueno eso se puede mejorar haciendo bien las cosas y luego tenéis la parte de design clic y en design sí que podéis hacer vosotros cosas personales están las imágenes o los vídeos por ejemplo esta esta la imagen y bueno esta me gusta más está menos vista y pues podéis hacer cosas vienen los shapes para que le pongáis cositas ahí vamos a poner un corazón simplemente para que veas que es rápido y fácil ¿veis? podéis poner rotación escalarlo la opacidad color si tiene sombras o no en fin cosas si lo podéis si lo queréis poner en blue es decir en opaco ¿vale? luego vienen los textos eso hay una very cool es muy fácil texto adoro la vida de marketer tanto tiempo libre para mí por ejemplo ¿vale? puede ser el corazoncito puede ser un push ¿veis? que sencillo es cogerlo y aquí le ponemos la alineación yo la quiero centrada le ponemos el color pues voy a dejar en blanco la fuente la fuente que sea por ejemplo esta ¿veis? pues el tamaño ahora está a 60 lo voy a dejar a 60 si lo quiero gordito o no gordito bueno bold si quiero sombras no quiero nada de sombras o lo puedo poner other row ahí ¿deónde está? sin sombras la opacidad en fin y luego puedo poner un shape si quiero otro shape este por ejemplo como yo soy muy chica me encantan los colores rosas entonces lo pongo ahí y lo voy a poner aquí porque soy súper chica vosotros ponéis otro color ¿vale? y aparte yo puedo ¿veis esto? podéis echarlo para atrás para adelante mover bottom down up down ¿lo veis? ya está ahí está es más fácil hacer así nuestras maréter perdón por las faltas maréter ya está ahí estamos podéis poner efectos ¿ves? vamos a ponerle este efecto por ejemplo mirar son súper grandotes así que vamos a ponerse un alperete porque me encantan los perros ahí ya está ¿lo veis? y ya una vez que lo tengáis a vuestro gusto también podéis cambiar el background que es la foto de al fondo lo podemos importar pero importar es para pixabyte o lo que sea subir si queremos subir nuestra propia imagen o ya que lo tenemos guardarlo o exportarlo si le doy export ya está me lo está bajando design one y si lo quiero guardar le doy a save the cloud y me va a pedir el nombre vamos a poner maréter live ¿sí? como ya lo tenemos le damos aquí donde dice dashboard clic y nos lo va a poner en el dashboard ya está me dice exitosamente puesto lo quito me voy a un dashboard y me va a aparecer por aquí ahí está y aquí yo ya le doy en post y ya lo pongo con el enlace que yo quiera en mi cuenta de facebook o de twitter y va a ir con el enlace cuando la gente le dé clic irá al enlace ¿veis? no es tan complicado tiene fallos porque es la versión número uno pero lo que a mí me interesó insisto es que podéis poner enlaces directamente a facebook sin necesidad de crear una aplicación bueno lo voy a dejar hasta aquí en en la parte de de la descripción del vídeo os voy a poner el enlace para que podáis comprarlo con mi enlace de afiliado aseguraros muy bien que sea el mío porque los que lo compran con mi enlace van a tener de bonus las imágenes que yo tengo a la venta que son esta un pack de 100 imágenes virales con frases ya hechas para que vosotros podáis subirlas directamente a a Lingabot y ponerle vuestros enlaces ¿ok? os las voy a pasar están hechas en formato abierto es decir estará en powerpoint 50 imágenes de emprendimiento y 50 imágenes de motivación y ya usaréis el tiempo de crear simplemente les metéis el enlace que es lo que nosotros queremos y para subir vuestras propias imágenes ya os lo he dicho ¿verdad? estamos en para que vosotros subáis nuestras propias imágenes aquí y aquí simplemente le dais al drop and drag cogeis la imagen y eso es todo con eso es suficiente con eso ya la tendréis aquí voy a hacer una prueba rapidísimo esta por ejemplo voy a coger la doy aquí y ya está ahí la tengo la puedo poner donde yo quiera será más grande más pequeña lo ajustáis porque esto está preparado para alta definición es un poquito más bajo ahí está y cuando lo tengáis pues ya sabéis le vais nuevamente y ya la tendremos ahí ya está ¿vale? ya simplemente le ponéis el enlace y la compartís bueno os dejo aquí abajo el enlace a Engabout para que podáis comprarlo la versión básica está en 27 dólares y luego vienen los upsells en la página de venta a la que os voy a dirigir cuando le desplique al enlace pues tendréis todas las características de los upsells y de los autos y estará también mi bonus para que podáis disfrutarlo y tengáis ya las citas hechas porque insisto están las prediseñadas están solamente en inglés bueno lo dejo hasta aquí espero que os sea útil si lo vais a pillar pillarlo lo antes posible porque va a subir de precio y algunas características que están solamente para el lanzamiento las van a eliminar para luego aumentar el coste del producto bueno hasta aquí lo dejamos espero que te sirva que te guste que le saques mucho provecho y nos vemos en el siguiente video mucho éxito marketer hasta la siguiente dios y y y y Gracias.